¿Qué es Salta a Ventana al Universo? Salta a Ventana al Universo es una propuesta que se está comenzando a realizar, en donde interviene el CONICET, intervienen distintos grupos de investigadores de todo el mundo, que instalarían un grupo del orden por ahora de cuatro observatorios astronómicos, tres de ellos en la zona de Alto Chorrillos, que vendrían a ser LLAMA, que sería un radiotelescópico, el CUBIC, que es un experimento, y SWGO, en el cual lo que se está haciendo es compitiendo por el lugar con otros tres países. El observatorio SWGO, que fui específicamente a ver, es un observatorio en rayos gamma, o sea, observan los rayos gamma que provienen de distintos lugares del Universo, y sirve para estudiar este tipo de fenómenos. Estamos en los plazos preliminares, construyendo los lugares, analizando los lugares, tomando contacto con el intendente, por ejemplo, fuimos con el intendente, con diversas empresas, para ver la viabilidad de que se construya ese observatorio en ese lugar. También analizando las temperaturas que se alcanza, la congelación del agua, porque es un observatorio distinto de un observatorio óptico, es un observatorio que tiene un tamaño bastante grande, y son distintos depósitos de agua, al cual se le conecta un sensor que mide la cantidad de luz que llega, proveniente de la atmósfera, permitiendo que solamente se noten los rayos gamma cuando se transforman al chocar con un átomo en otros componentes, que eso se puede mirar como si fueran fotones, o sea, luz. Lo que sucede es que los rayos gamma los absorbe la atmósfera, si no, no existiría vida. Entonces, los pocos que llegan, llegan solamente a lugares muy altos. Entonces, se busca lugares que tengan una altura muy grande. En el hemisferio sur, ese lugar está entre Perú, Argentina, Chile y Bolivia. El resto de los lugares, por ejemplo, Sudáfrica, Australia, no tienen las alturas que tenemos nosotros. Por eso es que se está construyendo. Se va a construir uno en el hemisferio norte, que se construyó en México, y otro en el hemisferio sur, en el cual nosotros estamos compitiendo por conseguir ese lugar. Todos estos proyectos traen alta tecnología a la provincia, traen la posibilidad de que distintos estudiantes nuestros puedan ser parte de los equipos de investigación. De hecho, ya tenemos un estudiante doctoral sobre un tema de rayos gamma. Traen también empleo para construir los lugares. Son emprendimientos grandes para nosotros, de 20 millones de dólares, o el más chico. Permiten que gente del lugar trabajen en la construcción, en el mantenimiento, y bueno, y permiten que gente estudie y se especialice. Astronomía no implica solamente astrónomos, implica licenciados en física que hacen análisis de la situación, implica matemáticos, informáticos, personas que sepan de electrónica. O sea, es un combo completo que estaría llegando a la provincia y que nos permitiría acceder a una tecnología de primer nivel. ¡Gracias!